La sabiduría de parte de Dios Esta mañana estamos en este lugar Porque queremos esa sabiduría Queremos ese conocimiento Que viene de parte de Dios Y un conocimiento que nos va a ayudar Conocimiento que nos va a dar fuerza Para nosotros seguir adelante Y es importante, mi hermano Que nosotros comprendamos y entendamos esto Porque muchas veces Vienen momentos difíciles a nuestra vida Y hay veces Nos sucede como aquella persona Que cae en arena movediza El que cae en arena movediza Usted lo ha visto, yo no lo he visto Pero lo he visto en películas Y una de las cosas Es que el que cayó le dice No te muevas Porque si te mueve Entonces Si te prueba no se mueva Amén No se mueva Porque si se mueve Se hunde El Señor dice Estate quieto Amén Así dice el Señor Estate quieto Y Él dice que yo soy Dios Por eso en otras palabras Yo te voy a ayudar Amén Él nos va a ayudar Únicamente lo que quiere Y él nos dice No te mueva Es igualito mi hermano Como el que se está ahogando El que se está ahogando Mi hermano clama Para que lo ayude Pero tiene un problema Que también tiene que cumplir Con ese requisito Tiene que quedarse quieto Porque el que está ahogando Si se desespera Ahoga el que lo va a auxiliar también Se ahoga los dos Ya mi hermana sabe Como me le pasó eso Entonces Se ahogan los dos Entonces Tienen que quedarse tranquilos ¿Verdad? Hay veces nosotros Mi hermano Estamos en prueba Estamos en adversidades Hermano Y no nos sabemos Estar quietos Y Dios espera Que en medio de la prueba Como somos sabios Nosotros mi hermano Aprendamos A confiar En Dios Aprendamos a confiar en Dios Y aprendamos a decirle Señor No voy a hacer nada Únicamente confiar en ti Y voy a creer Que esto Va a pasar Amén Yo creo que esto va a pasar Y yo sé que yo me voy a levantar De esto A alabar Y a glorificar tu nombre Y a seguir adelante Amén O sea yo voy a seguir adelante No me voy a detener En esta semana tuvimos Mucha actividad No de nosotros Pero si del cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Nos gozamos hermano Digo quisiera tener Una autobuseta Mi hermano Para cada vez Porque a mi me gusta Andar con la iglesia Con los hermanos Mi hermano Y que todos nos gozemos Y llegamos a un lugar Donde yo pensaba Mi hermano Que no había una congregación La comunidad De Yusma Una comunidad Mi hermano Que está cerca Aquí en la parte Del Parque Valencia En esas invasiones Y hay un espacio Grande Donde Están unos indígenas Son de la De los Guajiros Pero ellos Se llaman Yusma Y una de las cosas Mi hermano Que me impactó Es que Una hermana Se metió En ese lugar Y comenzó A sembrar La palabra En ese sitio Comenzó A predicar La palabra Allí Mi hermano Y ahora Mi hermano Los Yusma Son de Cristo Amén Ellos son del Señor Mi hermano Y fuimos nosotros Mi hermano Con gozo Con alegría A respaldar La actividad Que un hermano De esta congregación Dios le permitió Y a su esposo Para que ellos Y fuimos todos nosotros Nos fuimos todos nosotros Mi hermano Porque nosotros Somos un cuerpo Amén Nosotros somos un cuerpo Y bueno Hubiéramos querido Ir también Hacia Nueva Valencia Porque también Invitaron a nuestro hermano Sergio Y a nuestro hermano Gabriel Y estaban allá Gozándose también Mi hermano En esa Actividad Y creemos Mi hermano Yo llegaba Y decía Le decía A los hermanos Anoche Hablando con ellos Allá frente De la casa De que Cuando uno ve el gozo En el rostro De estos hermanos Y la manera Como ellos quisieran Oye Compartir Y ese agradecimiento De estos hermanos Son indígenas Sembrar Ellos sembrarán Yucca Otra cosa Pero no pueden Sembrar más nada Mi hermano No pueden Sembrar de 400 Para arriba Ni nada de eso Hay veces Mi hermano Me lleno de alegría Porque todavía Hay gente Mi hermano Que se acuerda Del pobre Amén Gente Mi hermano Que tiene la palabra Y se está moviendo Donde verdaderamente Está la necesidad Hoy en día Hermano Hay lugares Que están siendo Abandonados Por la predicación Del evangelio Y están siendo Abandonados Sencillamente Mi hermano Porque la gente Quiere predicar Quiere llevar la palabra Es en los lugares Mi hermano Donde sabe Que va a recibir Lo que llaman La ley del búmero Donde espera Colocar Pero luego Va a sembrar En grandes cantidades Quieren irse Por urbanizaciones Grandes Quieren irse Mi hermano Por donde está La gente Que pueda Pero hay veces En esas comunidades Donde tenemos Que llegar nosotros Mi hermano Buscar la manera De llevar un poco De ropa Mi hermano Por delante Para que ellos Mi hermano Venlos a ellos Más de sentir Que llegaban Hasta la escala Suelando A oír la palabra Uno se siente útil Cuando uno puede Participar en eso Amén Y se olvida Uno de las pruebas De un hombre Me lamentaba Porque no tenía Zapato Hasta que Veo a un hombre Que le faltaban Los pies Oye Que terrible Me ando lamentando Porque el zapato Está viejo Me ando lamentando Mi hermano Porque no tengo Me ando lamentando Mi hermano Por esto Y resulta Que cuando vamos Avanzando Y vamos Caminando Nos conseguimos Nosotros Personas Mi hermano Que tienen Más necesidad Que nosotros Amén Tienen más necesidad Que nosotros Hay veces uno dice Yo lo he dicho Porque Yo prácticamente Tengo una dieta Y hay veces Uno dice Yo escuchaba Una hermana Que decía Ay yo estoy cansada De comer pollo No quiero comer pollo Y yo dice Oye Que no sabe Lo que se pierde De la hermana Ay si entrevientan Prueba tiene La hermana No quiere seguir Comiendo pollo Claro Sabemos Mi hermano Que las cosas Constantemente Llega el momento Que uno La rechaza Y Me contaba Mi hija De que cuando Ellos fueron A predicar A ese lugar Ella veía A una madre Que le estaba Dando comida A sus hijos Y era En un solo envase Estaba lleno De arroz Cocido Con unos granitos De lentejas Poquitos granitos De lentejas Y ella dice Que ella veía De que todos Los niños venían Eso no era Que le ponían Un plato A cada uno Sino que ahí En esa vacía Todos venían Mi hermano Y metían Los niños Que metían La mano Salían corriendo Y seguían jugando Agarraban La pelota Mi hermano La piedra Y venían otra vez Y no iban a la base La mano La volvían La metían Allí en el arroz Y seguían comiendo Arroz solo Me dice ella Entonces yo digo Hay veces Nosotros Mi hermano Dios Nos da Hay veces Dios Mi hermano Nos da más De lo que Nos podemos comer Hay veces Tenemos que Y hay veces No le damos La gloria A Dios Tenemos que Aprender Que dar la gloria A Dios Hay veces Viene una prueba En nuestra vida Una prueba Mi hermano Porque el Señor Hay veces Nos tiene que incomodar Porque oye Tantas cosas buenas Podemos terminar Aborreciendo todo Y Dios Y Dios Tiene que Colocarnos Variarnos El menú Y en medio Del menú Nos manda una prueba Para que en la prueba La vida Mi hermano Nos tome también Un ritmo Totalmente Diferente Y en medio Y en medio De la prueba Nosotros Mi hermano Aprendamos A valorar Lo que Hemos tenido Dice por ahí Un refrán Esta es la otra Biblia Que nadie Sabe Lo que Tiene Hasta que De como que Han perdido Bastante Lo dijeron Casi A vos De varito Hasta que No lo pierde ¿Verdad? Cuando lo perdemos Es que Sabemos Lo que Hemos valorado Que es lo que Debemos valorar Las cosas Hay por allí Mi hermano Un testimonio De Una persona Que nació Sin brazos Y todo lo hace Con los pies Y a él Hicieron una pregunta Y alguna vez Te hacen falta Los brazos Y él dijo No sé Porque nunca Los he Tenido Nunca Los he tenido No sé Oye Hay veces Nosotros Mi hermano La Biblia Nos dice Que debemos Aprender A estar Contento Con todo Y en todo Estar contento Con todo Y en todo Para que nosotros Hermanos aprendamos Aprendamos a alejar Las pruebas Darle gracia Al Señor Por todo En esta mañana Lo vamos a poner en pie Y vamos a hacer Una oración En esta oración Lo primero que vamos a hacer Es darle gracia Al Señor Por todo Por todo Por todo Y en todo Recuerde lo que dijo Aquel hombre Me lamentaba Porque no tenía zapato Hasta que me Me conseguía un hombre Que le faltaban los pies Y ahí aprendió A darle gloria A Dios Porque tenía Sus pies Señor amado Dios del cielo En el nombre glorioso De Jesús de Nazaret En esta mañana Hemos venido Señor A darte a ti gloria Hemos venido A darte a ti Señor La honra Porque la gloria Y la honra Señor Son tu Hemos venido A decirte Señor Que estamos Agradecidos De todo corazón Con todo Señor Lo que tú nos has Dado Nos sentimos Agradecidos Señor Dios Y venimos A pedirte También A que Dios Nos enseñe A estar Conforme Señor Dios Con todas Estas cosas Y en medio De ella Darte a ti La gloria En medio De ella Señor Alabar Tu santo Nombre Le damos Gracias Señor Por la familia Que nos has dado Señor Sabemos Señor Que no somos Perfectos Porque sabemos Señor Dios Que para ser Perfectos Necesitamos Nacer Totalmente De nuevo De tu imagen Y tu semejanza Le damos Gracias Señor Dios Por todo Aquello Con lo que nos Has rodeado Mi Dios Santo Y te pedimos Que tú Nos ayudes A estar Conforme Y saber Que tú eres El que añade Y vas a añadir Conforme Al beneficio De nuestra vida Y al beneficio Señor De nuestras Almas Y Dios Le pedimos Que nos dé Aquello Que nos permita Avanzar Aquello Que podamos Administrar Aquello Que no sea Tropiezo Señor O Dios Para nuestra Vida espiritual Aquello Señor Amado Que nos permita Seguir Adelante Que lo que nos Sirva de tropiezo Pedimos Que lo apartes En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Y Dios Porque queremos Agradarte A ti Señor Queremos Hacer Tu voluntad Queremos Avanzar Para tu gloria Señor Y para tu honra En ese nombre Glorioso En ese nombre Maravilloso En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret De la voz Gracia Gracias Señor Pueden sentarse Mis hermanos Que el Señor Les bendiga Hay algo Mis hermanos Que viene a nuestra vida Y que a nosotros No nos agrada No nos gusta Hiciéramos Mis hermanos Que toda la vida Estuviera llena Únicamente De gozo De alegría Y de momento Mis hermanos Que traigan a nosotros Contentamiento Únicamente Pero Vemos nosotros Mis hermanos Que si fuera así No logramos Entonces Entender totalmente El propósito De la vida Porque en medio De la vida La misma naturaleza Mi hermano Nos enseña a nosotros De que como seres Vivos Tenemos que Atravesar O pasar Por transformación Constantemente Mi hermano Mira Yo tenía la cara De niño Ahora mira Como estoy Pero a usted Le pasó lo mismo Yo Tenemos que pasar Por momentos Difíciles Tenemos que pasar Por momentos Mis hermanos Que a veces No nos queremos Pero tenemos que pasar Es necesario Es necesario Que pasemos Por allí Pero Bueno es cuando Pasamos por ese Momento Y sabemos Sacarle Provecho A ese momento Un hermano Que llegó A casa Y ya tenía Rato Hablando Con la hermana Y la hermana Hubo Hablando Y hablando Y hablando Y llegó el momento Que ya El hermano Se le estaba Botando la saliva En la boca Y le dijo La hermana Hermana Por favor Me podría regalar Un poquito De agua Y la hermana Llegó Y le trajo Un vasito De agua Luego le dijo Hermano Usted tiene limón ¿Sí? Me podría Traer un limoncito Mi hermano Me lo pica Así con un cuchito ¿Sí? Al rato le dijo Hermano Usted tiene azúcar Me podría Dar un poquito De azúcar A mi hermano Y me trae Una cuchillerita Para Oye Porque Ya estaba Un poquito Mi hermano Él quería Oírme Hermano Pero sabía Que Oye Y veía Que la hermana No le ofrecía Nada Y él dijo No Ya estoy Un poquito Cansado Un poquito Agotado He hablado Bastante Y la hermana Todavía se entera Y ella le dijo Ay hermano Si hubiera querido Una limonada Me lo hubiera pedido Ay hermano Estaba esperando Que usted se le ocurriera Hay veces Queremos Mi hermano Que las cosas Nos vengan Y no queremos hacer El esfuerzo El esfuerzo Mi hermano Para que las cosas No salgan Bien Y hay momentos Mi hermano Que en medio De la adversidad Y en medio De la prueba Nosotros también Tenemos que hacer Un pequeño esfuerzo Pero lo tenemos Que hacer Con sabiduría Y lo tenemos Que hacer Con inteligencia Bien Para que las cosas No salgan Bien La adversidad La prueba Honestamente Nadie la quiere Nadie la quiere Pero para que Le sacan los dientes Es bueno Que le van a durar Para toda la vida Cuando estamos viejos Comienzan a caerse Pero Para que salgan Esos dientes Es necesario Mi hermano Que Botemos lo que ya Tenemos en la boca A mi cada vez Mi hermano Que me tocaba Que me sacaran Un diente Yo llegaba Y decía ¿Por qué Dios No me los hizo De hierro De una vez? Si me lo hubiera Hecho de hierro Mi hermano Después me acordaba Venía a la salida Si te lo hago De hierro Sin dióxido Yo la hago La boca oxidada Yo decía Oye gracias Dios Que no me lo hiciste De hierro Porque iba a tener Cargado un papel De lija Cada vez Mi hermano Lijando de los dientes Para quitarle Hermano Entonces Hay un momento Mi hermano Que tenemos que darle La gloria a Dios Porque Él si sabe Hacer las cosas Él si sabe Por qué hace las cosas Y Él si sabe Por qué muchas veces Vienen esos momentos En nuestra vida Que hay veces Mi hermano No queremos que lleguen Pero Dios dice Es necesario Es necesario Mi hermano Que esos momentos Lleguen Hay un hombre Llamado Job Un hombre llamado Job Que usted lo conoce Que a este hombre Mi hermano Le vino una prueba Bastante fuerte Le vino una prueba Bastante terrible Yo sé que usted Conoce ya la prueba Usted la ha oído Han predicado Han hablado Cantidad de personas Sobre esta prueba Pero Todas las cosas Que están contenidas En la Biblia Es como un propósito Primeramente Primeramente Para que aprendamos De ella Y para que Cuando estemos pasando Nosotros Por esos momentos Nosotros Optemos Por tomar La posición De aquellos Que fueron librados En medio de la prueba Y que fueron librados En medio de la adversidad Señor Señor yo quiero ser Verdaderamente Un vencedor Yo quiero ser Verdaderamente Una persona Que triunfe En medio de la prueba Y pueda seguir Adelante Pueda seguir Adelante No se detenga Siempre Siempre Cuando hablamos Del Evangelio De Cristo Estamos hablando De personas Que saben Que nunca Van a renunciar Cuando tomaron La decisión Saben Que van a seguir Adelante El Señor Muchas veces Lo advirtió Y habló De estos caminos Y nunca dijo Que el camino En el Señor En su palabra Iba a ser fácil Una de las cosas Que Él dijo Uno quiere Que la gente Lo ame Uno quiere Que la gente Lo aprecie Uno quiere Que la gente Lo valore Pero Él dijo El mundo Os aborre Será Por causa De mi nombre Por causa De mi nombre El mundo Va a aborrecer A la iglesia De Cristo Lo que quiere decir Mi hermano De que ellos No nos van a entender A nosotros Y si en un momento De prueba Buscamos un consejero De allá No va a saber Entender No va a poder Comprender Por qué nosotros Hemos escogido Este camino Este hermano Llamado Job Él dijo Esta palabra He aquí Bienaventurado Es el hombre A quien Dios Castiga Por tanto No menosprecie La corrección Del Todopoderoso Él asume Dios nos formó Dios nos hizo Y Dios Nos trazó Un camino Y ha establecido Para nosotros Llegar a un lugar Su presencia Su presencia En el cielo Estar delante De él Y él sabe Que nosotros En ese caminado Vamos a tener Propiezo En ese caminado Van a haber Momento Que Tratarán De sacarnos De ese camino Y él dijo Es necesario Que yo Esté viendo Lo que Ellos hacen Y que yo Les ayude En el momento De Alversidad O en el momento En que son Confundidos Y que no pueden Seguir Adelante Yo en ese digo Señor Pero tú tienes Cosas que a veces No logramos Comprender ¿Por qué Tenemos que dar Muchas veces Gloria a Dios En todo Y por todo Porque se necesita Sabiduría Y entendimiento Para dar Gloria a Dios Por todo Y en todo Y entender La palabra Del Señor Aquellos que han Visitado Los hospitales Aquellos que han Ido a casa Donde una persona Que no conoce La palabra Cae Enfermo Y en medio De la enfermedad Es cuando Comienza A buscar A Dios El Señor Ha establecido En la palabra De que el hombre Él conoce Al hombre Y él dijo El hombre En su angustia Me buscará Lo que quiere decir Mi hermano Que muchas veces Cuando viene la aflicción Es porque Dios Está tratando Que nosotros Le busquemos Cuando vemos Mi hermano Que las cosas A veces No nos cuadran Y todo nos está saliendo Un poquito Mi hermano Como No deseamos Que nos salga Es porque Dios Está usando La aflicción Como un propósito Porque Dios Sabe que en medio De la angustia En medio De la aflicción Dentro de nosotros Está algo Que si sabe Clamar a Dios Porque ha venido De Dios Amén Sabe clamar A Dios Porque ha venido De Dios Y cuantas personas Mi hermano En el momento Mismo de la muerte Le ha tenido Que venir Un cáncer Porque Dios Le ha afligido Mi hermano De diferente forma Para que le busque Pero se ha negado A buscar a Dios No ha entendido A Dios Y cuando esté En ese momento Difícil De adversidad Se rinde Totalmente A Dios Porque sabe Que en ese momento El único Que puede librarse Se llama Jesucristo Muestro Señor Y esa adversidad Esa enfermedad Que muchos Han preguntado Cuando no tienen El conocimiento De la palabra Señor ¿Por qué Permites esto? Señor ¿Por qué Deja que me suceda Esto? Si tenemos Sabiduría Si tenemos Entendimiento Podemos entender Y comprender Que aún Hasta la enfermedad Más fea Y más horrible Dios la puede Convertir En una bendición Para que el alma Del hombre Alcance la salvación Él lo sabe hacer Ahora Dios no quiere Que esperemos Ni que lleguemos A ese momento Dios quiere Mi hermano Al contrario Que nosotros Mi hermano Cuando Él toque Al corazón En medio De la prueba Nosotros Mi hermano Aprendamos A ser como Aquel Que se quedó En la arena Aquel Que se está Humbiendo En la arena Movediza Pero se sabe Quedar quieto Y esperar En Dios Se sabe Quedar quieto Y esperar Que venga Dios A ayudar Cuando hemos Conocido La palabra Y entendemos La palabra Nos guiamos Por esa palabra Y la usamos La usamos Y vamos a ver Los resultados Que ella va a traer A nuestra vida Pero cuando Estamos en aflicción Y hemos conocido La palabra Y hemos oído De la palabra Y nos Toma la angustia La ansiedad Y comenzamos A movernos A tratar De argumentar Con Dios O contra Dios Lamentablemente Ahí es cuando Comenzamos A hundirnos Ahí es cuando Cada vez Comenzamos A hundirnos Un discípulo Del Señor Llamado Pedro Llegó un momento Que él vio al Señor Caminando Sobre las aguas Él veía Que caminaba Sobre las aguas Y él se emocionó Y le dijo Señor Si eres tú Deja que yo vaya Hacia ti Él quería caminar Sobre las aguas Y el Señor Le dijo Ven Le extendió la mano Él comenzó A caminar Comenzó A avanzar Pero a medida Que iba avanzando Comenzó A vacilar Y comenzó A moverse Porque hay cosas Que nuestra mente Las rechaza Hay veces Hay veces No creemos Mi hermano Que es el mismo Dios Que tenemos Guiando nuestra vida Hay veces Rechazamos Lo que Dios Está haciendo Y lo que Dios Está haciendo Es para acercarnos A nosotros Y Pedro Dudó Y se hundió Así sucede Con aquel Que no sabe Dizarre y entender El momento Que está viviendo Un momento En que Dios Nos está acercando Un momento En que Dios Nos está trayendo Pero que Dios Espera que nosotros Lo entendamos Le demos La gloria Para que ese momento Se convierta En una gran bendición En el nombre Del Señor Un conocedor Del Señor Dijo Mas Él Conoce Mi camino Me probará Y saldré Como el oro Hay algo Mi hermano Que nosotros Tenemos que aprender A conocernos Nosotros Muchas veces Mi hermano A nosotros Nos vienen las pruebas Y la prueba Se hace más grande Porque verdaderamente Todavía no nos hemos conocido Y una de las cosas Que quiere Dios Es que nosotros Aprendamos A conocernos Que nos montemos Nosotros Como jinetes De nosotros mismos Y domemos Nosotros Mi hermano Eso que muchas veces Nos hace actuar De una manera Que no le agrada A Dios Y hay veces Mi hermano Nos aleja De las personas Que quieren El bien Para nuestra vida ¿Cuántas veces Mi hermano Nosotros sabemos Que tenemos cosas Y que debemos Renunciar a Él? La Biblia dice Mi hermano De que la sabiduría No reposa Donde hay orgullo La Biblia dice De que la sabiduría No reposa Donde hay actividad La Biblia dice Que la sabiduría No está Con el arrogante La Biblia dice Que la sabiduría Está mi hermano Con aquel Que es inteligente Aquel que teme A Dios Y el principio De la sabiduría Es el temor A Dios Pero cuando estamos Hablando de sabiduría Mi hermano Estamos hablando De inteligencia Quiere decir Que yo Tengo que conocerme A mi primer momento Yo tengo que conocerme Yo tengo que aprender Quien soy yo Yo tengo que conocerme Mi hermano Y saber De que manera Mi hermano Actúo De que manera Mi hermano Yo obro De que manera Mi hermano Yo me presento Que es lo que me gusta Que es lo que me desagrada Que es lo que me incomoda Que es lo que muchas veces Me hace desistir Y no sigo avanzando Yo tengo que conocerme Hay muchas personas Mi hermano Que dicen Que es necesario Que nosotros Nos conozcamos A nosotros mismos Para poder nosotros Tomar las riendas De nuestra vida Y poder avanzar Yo tuve un hermano Que él No sé cómo describir Porque para mí Era En cierta forma Era eso Yo recuerdo Que una vez Él duró Tiempo Mi hermano Reuniendo Para comprarse Un radio Un radio Mi hermano De esos filis Grandes De tres bandas Que se oía Transmundial Un buen radio Y para hoy Música Y todo esto Y reunió Cien bolívares Que costaba el radio Era una plata En ese tiempo Él fue Y se compró Su radio Y colocó Su radio Allí En el cuarto Y él decía Que nadie Me toque Ese radio Yo no quiero Que nadie Me toque Ese radio Personas así Mi hermano Hay personas Que no les gusta Que la gente No me toque No me toquen esto No me toquen esto ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó esto? ¿Quién me agarró esto? Lo bueno Esas personas Que a veces Todas las cosas Las tienen en su lugar Sabe Dónde están las cosas Y Cuando Él llegó Él revisó El radio Hay hermanos Que cuando llega El marido Lo revisan Porque ya sabe Mi hermano Cómo deja las cosas Y él llegó No se ríen Y él llegó Mi hermano Y dijo Me tocaron El radio Y formó Un escándalo Porque según Le habían tocado El radio Porque no estaba En la forma Como él Lo había dejado Y luego Mi hermano En medio De la rabia Agarró el radio Y lo batió Contra el suegro Quebró Oye Si tenía una prueba Habrá tenía una tragedia Hay personas Que proceden De esta manera En la vida espiritual Hay personas Mi hermano Que Lo que todavía No es una prueba Pero en su mente Le parece Que es una prueba Como no se conocen A sí mismos Ni han dejado Que Dios Tome el dominio De su vida Ellos Mi hermano Prefieren Debaratar Toda una vida espiritual Antes que tomar Verdaderamente La decisión De comenzar A trabajar En sí mismo Yo tengo que Trabajar Conmigo Un hermano Pastor Que murió Que era un hombre Muy sabio Porque prácticamente Aprendió a leer La Biblia Pero la iglesia Siempre estaba De cien personas Para arriba Él decía Él decía Mi hermano De esta manera La calentura De la enfermedad No está En la cobija Decía él La calentura De la enfermedad Estén el enfermo Y él tenía Otro versículo De la Biblia De él Que aplicaba De una Biblia Que él conoció Antes de llegar A los caminos De Dios Él decía ¿Dónde va el zorro Que no lleve Las almas? Dando a entender Con esto Mi hermano De que primero Hay que solucionar No hay problema En nosotros Mismo Y tenemos que aprender A conocernos Nosotros Para que la prueba No se convierte En una tragedia Sino que nosotros Comprendamos Mi hermano Muchas veces Por qué Nos están sucediendo Muchas cosas ¿Vos sabías Mi hermano De que Dios Tenía el derecho De probarnos A nosotros Y Cristo Nos enseñó A nosotros De que para poder Alcanzar El reino De los cielos En la vida espiritual Vamos a pasar Por pruebas Vamos a ser probados Como el oro Fino Pero él había dicho También esta palabra Bienaventurado El varón Que soporta La prueba A través del apóstol Bienaventurado El que soporta La prueba Lo que quiere decir Mi hermano De que en cada prueba Hay una bienaventuranza Y cuando yo entiendo Mi hermano De que en cada prueba Hay una bienaventuranza Yo le doy La gloria a Dios Porque sé Que cuando salga De esa prueba Mi hermano Voy a crecer Espiritualmente Delante de Dios Y delante De los hombres También No voy a ser El mismo Vamos a ser Totalmente Diferentes Vamos a ser Totalmente Distintos Vamos a ser Más sabios Y vamos a poder Caminar más En la vida espiritual Porque nuestra resistencia Espiritual Va en aumento Va en aumento Pero él decía Él me probará Él me va a probar Y yo no puedo evitar De que él Me pruebe Pero él dijo Saltré como el oro Diga Saltré como el oro En medio de la prueba Voy a salir Como el oro En medio de la prueba Oiga bien No es como el oro Hablando No, no, no No es como el oro Usted no va a salir Hablando aquí No, no, no Es como el oro Va a salir Como el oro Amén Voy a salir Como el oro Mi hermano Y voy a brillar Voy a brillar Para la gloria De Dios En medio De la prueba Yo recuerdo Mi hermano De que en una oportunidad Estaba yo En una prueba Tan difícil Y yo lo que hacía Era puro orar 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 Darle la gloria A Dios Estaba bastante joven En ese tiempo Y llegó el momento Mi hermano Que me venían Los hermanos Los jóvenes De la iglesia Me venían a visitar Para darme ánimo Me venían a visitar Para mi aliento Mi hermano Para que Oye La prueba Y cuando yo comenzaba A hablar Y comenzaba a hablar Con ellos Muchos de ellos Comenzaban a lanzar Y a hablar en lengua Y hubo uno que dijo Oye Uno viene aquí Animarte aquí En medio de la prueba Y resulta que uno Sale lleno de bendición Amén Hermano Que bueno Que en medio de la prueba El que se acerque a usted Porque está en prueba Usted le pueda dejar Una bendición Para la gloria De Dios Usted le pueda dejar Mi hermano Un regocijo Que la persona Que está en prueba Se agarre de Dios Mi hermano Y aquel Que viene a visitarle A ayudarle Salga lleno de alegría Y diga verdaderamente Ese hombre Esa mujer Está en victoria Amigo Ese hombre Esa mujer Está en victoria Porque ni la prueba Se abre Se abre Se abre y se cierra Como que si tuviera Una bisagra Y tiene un espacio Para meter Las dos manos Y la cabeza Y a la persona Que meten en el cepo Le meten la mano Le meten la cabeza Y le ponen cadena Él estaba en un cepo Pero en ese cepo Él estaba cantando Y dándole La gloria A Dios Y ahí sacaron un coro Solo no voy En medio de las pruebas Decía Pablo Aquel testigo fiel Aunque me lleven Atado por cadena Llevo en mi alma La esperanza De Israel Lo que quiere decir Mi hermano De que una de las cosas Que nos ayuda a avanzar En medio de la adversidad Es la esperanza ¿Ven? La Biblia Habla de la esperanza Habla de la fe Y cuando tenemos esperanza Sabemos mi hermano Que será momentánea La prueba Pero vamos a salir De esa prueba Vamos a salir De ese momento De adversidad Y ya de una vez Eso nos llena de gozo Eso nos llena de alegría Eso nos hace avanzar Caminar Porque no vemos La derrota No sabemos Ver la derrota El hombre que tiene esperanza El hombre que tiene fe Se fundamenta Mi hermano Y puede ver Por medio de la fe Victoria en el nombre Del Señor Amén Por eso que cuando Cantamos y decimos Que hay victoria Es porque creemos Que hay victoria Amén Pero no se desesperen No debemos desesperarnos Este hombre Mi hermano Que está diciendo Jehová me probará Y saldré Como el oro Mi hermano Le estaba sucediendo Una cosa terrible Él estaba pasando Por una prueba Mi hermano La prueba más fuerte Que puede tener Una persona Sin tomar en cuenta Nuestro Señor Jesucristo Pero estaba pasando Por una prueba tremenda Y también Tenía algo Que se comparaba A la prueba De nuestro Señor Él estaba pasando Por una prueba Sin causa Porque él no había Dado motivo Pero es necesario Que para entrar En el reino De los cielos Seamos probado Como el oro Fino Ahora que vemos Nosotros en medio De la prueba Vemos derrota O vemos victoria Todo depende Mi hermano De lo que usted vea Si aprendemos A ver victoria Vamos a ver La victoria En medio De la prueba Si creemos Mi hermano Que viene una derrota No vamos a aceptar Y no vamos a recibir Lo que verdaderamente Dios quiere Que nosotros recibamos Tenemos mi hermano El hombre de Dios La mujer de Dios Tiene que aprender A ver la bendición De Dios En medio De la adversidad La Biblia Nos habla De un hombre Mi hermano Que también pasó Por una prueba tremenda Su hermano Esaú Lo andaba buscando Para matarlo Lo andaba buscando Porque lo iba a matar Porque el hombre Lo había engañado El hombre le había robado La primogenitura El hombre se había Burlado de él Y él Mi hermano Era un tigre Un león Un hombre muy bravo Y lo andaba buscando Para cortar El pecuero Él huyó En medio De la prueba Hay quienes huyen En medio de la prueba Pero hay un momento Que hay que detenerse Hay un momento Que tenemos que detenernos Mi hermano Y enfrentar Los temores En el nombre Del Señor Muchas veces Solo no podemos hacerlo Tenemos que buscar La ayuda La ayuda viene del cielo El salvista dijo Alzaré Mis ojos a los hombres ¿De dónde vendrá Mi socorro? Él dijo Mi socorro viene de Dios Amén El socorro suyo El socorro mío El socorro viene de Dios La ayuda viene de Dios Mi hermano Porque él nos ha hecho A nosotros Y él tiene cuidado De la obra De sus manos Él nos ha hecho a nosotros Y él tiene cuidado De la obra De sus manos Muchas veces Mi hermano A nosotros Nos causa Asombro El creer De que Dios Nos pueda oír Hay veces Nos causa Asombro De que Dios Escuche Al hombre Oye ¿Será verdad Que Dios me oye? ¿Cómo puede Dios Oírnos a nosotros? Ese ser Que hizo los cielos Que hizo la tierra Ese ser Que hizo el infinito El universo Que es tan grande Toma tiempo Para escuchar Las palabras De un hombre De una mujer Déjeme decirle Que sí Él oye Nuestras palabras Cristo dijo Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Y le piden a Dios En su nombre Dios Oye Estas palabras ¿Usted sabe por qué? Porque usted Lo está pidiendo En el nombre Del Hijo De Dios Aquel que resucitó Aquel que venció Aquel que se levantó Aquel que tiene Autoridad En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Todo lo que pidáis En mi nombre Creyendo Tenemos que creer Creyendo en vuestro corazón O será Hecho Pero tenemos que creer Mi hermano Yo una vez Iba caminando Y le dije Señor Yo quiero que tú Me dejes una señal De que tú oyes Yo te voy a pedir En este momento Yo me voy a parar acá Y yo voy a ver Hacia el cielo Y yo quiero ver Una señal Que pasa en el cielo Y cuando yo la vea Yo sé que tú Me estás oyendo Hermano Yo no quiero Que me lo crea Pero yo le estoy Hablando de mi vivencia Y yo me detuve Y vi Y cuando vi Vi mi hermano Una luz que pasó Yo dije Bueno Puede que sea casualidad Que cuando vi Pasó la luz Dije Pero bueno Ahora yo voy a ver Hacia este lado Yo quiero que lo vuelvas a hacer Y cuando vi Hacia ese lado Volvió a pasar la luz Yo dije Dios Oye Verdaderamente Dios Oye Al hombre Él dijo Clama a mí Y él no es mentiroso Clama a mí Y yo te responderé No importa la adversidad Del momento Si tú clamas Yo te voy a oír Pero Dios quiere que nosotros También le oigamos A él Después que pasó De aquella prueba Él dijo De a oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te vi La prueba Mi hermano Lo llevó A un nivel más alto La prueba No lo dejó Hasta oír A Dios Pero después Que pasó Esa prueba Después que pasó Ese momento difícil Dios le dio el privilegio De que ahora lo viera Él dijo Mis oídos Te habían oído Pero después Que he salido De esta prueba Ahora mis ojos Te veo Y él dijo Me aborrezco A mí mismo Y un nivel En el palmo Delante de ti Aleluya Oh santo Oh gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Dios es maravilloso Dios es maravilloso Mire yo hay veces Mi hermano Cuando veo Estoy ahí en la casa Y estoy meditando en Dios Y escucho que Dios me dice Sabe bien lo que vamos a hacer Se va a levantar Un grupo evangelístico grande Y tú te vas a encargar De eso Gloria a Dios Vas a llevar el evangelio A diferentes lugares Gloria a Dios Y tú tienes La responsabilidad De guiar A ese grupo De jóvenes Que van a llevar La palabra Y yo digo Señor Yo lo creo Yo quiero Que también ellos Lo crean En tu nombre Y que cuando le venga La prueba Cuando le venga La adversidad Ellos la sepan Reconocer Y se levanten En el nombre De Dios A avanzar Para tu gloria Y para tu honra Aleluya 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 Que bueno mi hermano Es cuando nosotros Aprendemos a conocer a Dios Y sabemos por qué Dios Mi hermano Está con nosotros Y para qué Dios mi hermano Nos ha llamado Hay veces En medio de la prueba Mi hermano Muchos se olvidan De las bendiciones Que Dios le ha hecho En medio de la prueba Mi hermano Muchos se olvidan De lo que Cristo Ha hecho en su vida Yo llegaba Y decía Mi hermana El día sábado En el ayuno De que el diablo Está contento Constantemente Interesado En despertar El lado oscuro El lado negro De la vida De cada uno De nosotros Yo decía Que si nosotros Mi hermano Verdaderamente No nos agarramos De Dios El diablo Despierta Mi hermano Todo aquello Que la palabra Crucificaba en Cristo Y decía Que por eso Muchos Han regresado Atrás Muchos han vuelto Atrás Mi hermano Porque se le ha Despertado Ese lado negro Que todos tenemos Pero gracias Andamos al Señor En Jesucristo Que los que nos Agarramos a Cristo Con Él Estamos totalmente Crucificados Y el viejo Hombre No se puede Levantar En medio de las pruebas Y en medio de la adversidad Porque sabemos Hacia dónde Vamos Y hacia dónde Es nuestro destino Vencer Y no ser vencido Por el pecado Aquellos que se han quedado Mi hermano Lamentablemente No lo pudieron Comprender No lo pueden Entender Que cuando vino La prueba Es porque Dios quería Que si ahora Oíamos a Dios Ahora Dios Quiere que lo Veamos también Aquel que sale De una prueba Mi hermano Dios le añade Cuando sale Victorioso Para la gloria De Dios Aquel mi hermano Que tiene Sabiduría Y entendimiento Cuando sale Mi hermano Del momento Del cristal De la prueba Ya no es el mismo Ahora es una mujer Más amplia En el conocimiento De la palabra Y un hombre Más amplio En el conocimiento De la palabra Y ahora dice Ahora yo sigo Adelante Ahora es cuando Yo voy a seguir Adelante La prueba No viene Para que nadie Se quede en la casa La prueba No viene Para que nadie Vuelva atrás Porque cada vez Que pasemos Decimos Señor No entendido Y otra vez Pareciera Que tuviéramos Desde este telo Y no debianta Lo que está debiando Avanza Amén Avanzamos En el nombre De Dios Porque sabemos Mi hermano Que cada día Crecemos A la estatura A la medida De un hombre Perfecto Y es necesario Que sea A través Mi hermano De la mano Poderosa De Dios Tiene que ser A través De la mano Poderosa Del Señor Allá mi hermano Dice el apóstol En verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que En ella Han sido Ejercitados Yo no entiendo Por qué Me vino La prueba No entiendo Por qué Llegó ese momento Pero Dios Si sabe Que era Necesario Dios sabe Que era Necesario Que llegara Ese momento Para formar En nosotros Mi hermano Una visión Y es Dios El que nos va A ayudar Jacob No conocía Muy bien A Dios Él únicamente Huyó Sin tener Mucho conocimiento De Dios Dios No se le había Manifestado No se le había Revelado Por allá Mi hermano Usted sabe Que él se enamoró Él llegó Y se enamoró Por allá Y allá Mi hermano Trabajó Cien de años Por una mujer Para casarse Hoy en día La cosa es más fácil No tiene que trabajar Y llega A la sola Él tuvo que trabajar Siete Y le dieron Una prueba Porque resulta Mi hermano Que el día Que toma La mujer Como su esposa Se da cuenta Mi hermano Que le cambiaron La mujer Le dieron Le entregaron La hermana Y no le entregaron La que él quería Y le dijeron Si quieres La que tú Anhelas Tienes que trabajar Siete años Más Catorce años Que el prueba Mi hermano Cualquiera dice No yo me quedo Con mi hermano Y me voy Él dijo No Yo amo Y voy a trabajar Siete años Más Siete años Más Porque cuando Mi hermano Quiere algo Uno no le saca El cuerpo Al trabajo Al sacrificio O a la prueba Y tenemos Un hermano Que él quiere Un local Hermano Y él sabe Mi hermano Que para tenerlo Tiene que Esforzarse Aquí hay muchachos Que quieren títulos Pero ellos saben Que para tenerlo Tienen que Esforzarse Tienen que Esforzarse Queremos Mi hermano Un local Más amplio Pero sabemos Que tenemos Que Esforzarse Todo lo que Nosotros queremos Tenemos que Esforzar Y Jacob Quería Mi hermano Esa mujer Y él se esforzó Y trabajó Catorce Años Por esa mujer Se esforzó No le sacó El cuerpo A la prueba Si no Tiene el nombre Del Señor Avanzó Avanzó Tenía que ser Disciplinado Primero Primero Mi hermano Porque él Era engañador Era mentiroso Y estaba Recibiendo Una dosis De su propia Ya usted Conocerá Recibida Estaba Recibiendo Una dosis De su propia Medicina Y hay veces Que nosotros Tenemos que Ser corregidos Por Dios Porque La mano Humana No basta La mano Humana No basta Para salvarnos Porque está el consejo Mi hermano De la familia Está el consejo Del amigo Está el consejo De la persona Que te ama Que te aprecia Pero todavía No logramos Descubrir en ello La verdad Es necesario Entonces De que Dios Alargue Su mano Es necesario De que Dios Nos dé Entonces La medicina Para que nosotros Comencemos A valorar Y apreciar En medio De ese proceso Lo que verdaderamente Vale Sobre la faz De la tierra Lo que verdaderamente Mi hermano Nos aporta Utilidad Lo que verdaderamente Mi hermano Nos ayuda Recientemente Nosotros hicimos Una evangelización En la guisanda Y repartimos Mi hermano Unos trataditos Ya no Diciéndole a la persona Cristo te ama Aunque después Le íbamos a llevar La palabra Pero partimos De lo que ellos Conocen Estábamos hablando Del alcohol Muchas personas Piensan Mi hermano Y dicen No yo no soy Evangélico Porque el evangélico No puede beber Y a mi me gusta beber Y resulta Mi hermano De que El alcohol No es ningún beneficio Para el cuerpo Ni para ninguna persona Destruye totalmente Yo tuve la oportunidad De ir a orar Con una persona Que por causa Del alcohol Mi hermano Ya se estaba volviendo Dios Lo libró Dios lo libró Pero después En la misma casa Uno se murió Dios nos da Momento Para que valoremos Nuestra vida Y apreciemos Lo que verdaderamente Vale Y es seguro Delante de la presencia De Dios Y lo que verdaderamente Tiene la bendición De Dios Porque cuando somos Inteligentes Buscamos en lo que Tiene la bendición De Dios Si no tiene La bendición De Dios Ahí no hay vida Ahí hay muerte Ahí hay disolución Ahí lo que hay Es problema Donde no está La bendición De Dios Mi hermano Usted no debe Ir donde no está La bendición De Dios Tenemos que ir Hablamos 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 De las cuestiones Morales Que produce El alcohol Semparación En la familia La gente Pierde el deseo De superación No quieren superarse Por eso Que usted ve Al alcohólico Es una esquina Tirado por allá Porque todo eso Se lo roba Mi hermano El vicio Y al final Mi hermano Lo lleva A la muerte Mire Pero es tanto Mi hermano La desesperación Cuando la persona Mi hermano No entiende De Dios Yo estaba viendo En la televisión Mi hermano El caso De un alcohólico Que este alcohólico Mi hermano Por causa Del alcohol Le había salido Un cáncer Que le había destruido La garganta Y tuvieron que abrirle Un huequito Por aquí Para que pudiera respirar Y la garganta La tenía Totalmente destruida Y no podía Mi hermano Sino con cuestiones Ya establecidas Para poder alimentarse Y cosas Pero él quería Seguir bebiendo alcohol Y convenció A la esposa Para que la esposa Le solicitara Alcohol Pero en enemas Porque no podía Introducirlo por la boca Pero él quería Consumir alcohol Esto es un demonio Mi hermano Terrible Y tanto Dios Que convenció A la mujer Para que la esposa Mi hermano Le colocara Enemas de alcohol La mujer accedió Y le colocó El enemas Se colocó Media botella De whisky Y perdió El conocimiento Murió Cuando da la explicación Dice Que el alcohol Es una toxina Activa Y que cuando Pasó a los intestinos Los intestinos La velocidad De los intestinales La absorbieron Directamente Y el hombre Porque es un veneno Activo Pero por qué La persona Cuando se lo bebe No se muere Sencillamente Porque uno Tiene un órgano Llamado hígado Que es muy noble Y el hígado Destruye Esa toxina Que tiene El alcohol Y no pasa Toda Al torrente Sanguíneo Él le elimina Él hace un esfuerzo Tremendo Mientras la persona Consume el alcohol Lo está matando Lo está destruyendo Y el hígado Está luchando Para que tú no te mueras Está peleando Pero hay un momento Que el hígado Colapsa Se parte en dos Aparece la cirrosis Hepática Y la persona Muere vomitando Sangre por la boca Y por el resto Porque no La gente no entiende Que se está envenenando Con el alcohol Y la gente dice No, yo no soy evangélico Porque a mí me gusta beber No, te gusta envenenarte Luego cuando llega La enfermedad Dice Señor ¿Por qué Permites Esta enfermedad? Y hay personas Que Dios Lo ha levantado Lo ha levantado Y no han sabido Entender De que en ese momento Que han clamado a Dios En medio de la adversidad Y de la prueba Dios le ha respondido Para librarlos De la muerte Que le acecha Pero muchos Se levantan De esa condición Y menosprecian Mi hermano La ayuda de Dios Y lamentablemente Siguen adelante Ya no bajo La bendición de Dios Sino siguen Por camino de muerte Y lamentablemente Lo esperen La muerte La Biblia dice Mi hermano De que Dios Nos ama Y nos disciplina La disciplina De Dios Trae vida Si nosotros La sabemos Entender Si yo sé Que Dios Me está apartando Dios me está ayudando Para que yo No vaya a ser Camino de muerte Y persisto En seguir En esa misma dirección La Biblia dice Mi hermano Que una de las cosas Que Dios aborrece Es un corazón Ostinado Un corazón Mi hermano Que persiste En hacer Lo que Dios Le ha dicho Que no debe Hacer Y cuando eso Que esté pasando No diga Que está siendo Probado de Dios Diga Que está caminando En la dirección Contraria Y que En una condición De obstinación Aunque Dios Te está hablando No quieres cambiar De dirección Pero es necesario Que cambiemos Nosotros De dirección A mí una vez Dios me hizo Cambiar de dirección Yo dije Yo no perdí Como en la palabra Yo estaba jovencito Yo no voy a hacer Nada de esto Y Dios me cambió La dirección Mi hermano Me dio Mi hermano Una pela Y yo entendí Que la pela Me la dio Dios Cuando entendemos Que la pela Nos la da Dios Nosotros decimos Señor Yo voy a seguir adelante ¿A cuánto Dios Le ha dado una pela? Levante la mano No mi hermano Entonces Esta iglesia No va a pasar demasiado Levante la mano A los que Dios Te ha dado una pela Porque si no Vamos a decir Como dijo el hermano Levante la mano A los mentirosos Nadie la levantó Y dijo el hermano Dios bendiga Este pastor Que tienes Diflexia Donde nadie Es mentiroso Oye ¿Qué creen De esto Mi hermano No había mentirosos En la iglesia Nadie Levanten la mano A los mentirosos Nadie Ni por el ron Entonces mi hermano Hay pruebas Mi hermano Hermano Usted sabe Quien ha llevado Pela de Dios Hermano Y le doy Gracias a Dios Yo me acuerdo Mi hermano Que una vez Yo vi a un amigo En una condición Mi hermano Desastrosa Y estando en esa condición Mi hermano Medio ebrio Él dijo De estas palabras Ahora si reconozco Que a mi me hicieron Falta las pelas Que mi mamá No me dio Así dijo Ya viejo Ahora si reconozco Dijo él Que me hicieron Falta Las pelas Que mi mamá Nunca me dio Hay madres Que no castigan A sus hijos Y no los corrigen No yo a mi hijo Yo no le voy a pegar Porque otro quiera No sé yo Pero la Biblia dice Mi hermano Que Dios Cuando ama a su hijo Lo corrige Lo corrige Claro Que tampoco Mi hermano Pero lo corrige Entonces mi hermano Yo vi un hombre Ya viejo Mi hermano Raventándose Alcohólico Ya destrozado Con la droga Lamentándose Porque su mamá Nunca lo tocó Él era el más bonito De la casa Él era muy bonito Porque hay veces Mi hermano Por eso también Me corrigieron bastante Porque no nací así Con la gente Pero Él era el más bonito De la casa Y hay veces A la madre Cuando a los hijos Le sale bonito Mi hermano Ya le quiere Sacar el pasaporte Mi madre Cuando lo tocan En el exterior Porque es bonito Pero salga como salga Hay que corregirlo Amén Hay que corregirlo En el nombre del Señor Y el Señor Mi hermano A nosotros Así nos ama Bastante Aunque nos ame Nos corrige En el nombre Del Señor Amén Nos tiene que corregir Es necesario De que todos nosotros Pasemos Mi hermano Por esa corrección Reconocer a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre a su hijo Así Jehová Tu Dios Te castiga Aquí cuando habla De castigo Mi hermano Es para corregirnos Cuando nosotros Mi hermano No estamos andando Como debemos Andar Si el Señor Nos dejara Mi hermano A nuestro A nuestra Total voluntad Y no nos estorbara En el camino Nadie fuera salvo Nadie se salvaría Nadie escaparía Mi hermano De los lazos del maligno Para escapar De los lazos del maligno Es necesario Que nosotros Reconozcamos La Biblia dice Mi hermano De que justamente Con el Señor Habían dos personas Que estaban siendo Crucificadas También con él Y nos dice La Biblia De que había uno Que le maldecía Blasemaba contra él Pero también Nos dice la Biblia De que A su lado Al lado del Señor Estaba uno Que en ese momento Estaba siendo También afligido Y se le estaba Aplicando un castigo Y él Reconocía De que lo merecía Él reconoció De que él Estaba allí Porque él había Hecho Lo malo Delante de los hombres Y delante de Dios Y como este hombre Reconoció Que tanto el castigo Terrenal Que estaba sufriendo Lo merecía Entendía también De que si le venía Un castigo espiritual También lo merecía Pero él reconoció Que el que estaba Al lado de él Jesucristo Aunque estaba En una cruz Era poderoso Para salvarlo Para librarlo Él pudo entender De que Cerca de él Estaba el que Lo iba a ayudar Y le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando vengas En tu ritmo Y el Señor Le dijo De cierto te digo Que hoy estarás Conmigo En el paraíso ¿Qué quiere decir Esto mi hermano? Que nosotros Podemos pasar De la prueba A la bendición Cuando nosotros Verdaderamente Le creemos A Dios ¿Qué quiere decir? De que no vamos A esperar Los resultados Primero Él no iba a esperar De que Cristo Fuera coronado Rey Para creer En la palabra De Dios Aunque está En igual condición Él sabía De que con solo Arrepentirse Él sabía Que con solo Creer en el que Estaba Al lado de él Su vida total Iba a cambiar Y el Señor Le dijo Te digo De que en este Mismo momento Desde ahora Cuando partas De esta tierra Estará conmigo En el paraíso ¿Qué quiere decir Hermano? Yo le digo A usted Lo que dice La palabra Si usted Crea la palabra De Dios No importa La prueba No importa La adversidad No importa La circunstancia Con la que Usted esté pasando Si usted Lo cree De corazón Usted va a cambiar La manera De ver la vida Y va a cambiar La manera De avanzar En el nombre Del Señor Porque avanzan Creyendo A la palabra De Dios Lo creemos Mi hermano Oye Hermano Lo creemos En el nombre Del Señor Yo recuerdo Mi hermano De que una oportunidad Lo grande Que no eres mío Era servirle Totalmente a Dios Porque yo contaba Con mi mano Mi mano Mi mano No hace plata Yo sé Hacer más dinero Con mi mano Y yo No dejaba Esto en la mano De Dios Y yo recuerdo Mi hermano Que cuando yo Escuché la voz De Dios Porque Dios Me tuvo que decir No te preocupes Por el dinero Inmediatamente Dios me mandó Mi hermano La confirmación Para que yo Descansara En esa promesa Y de una manera Milagrosa Mi hermano La plata Que yo necesitaba Dios la mandó De lejos La trajo La trajo Mi hermano Para que yo Resolviera El problema Que tenía Y yo dije Verdaderamente A mí me oye Dios Dios no oye ¿Cuál es tu prueba? ¿Por dónde está pasando? ¿Cuál es la adversidad Que está tocando tu vida? Déjame decirte Que Dios Te oye Pide a Dios Clama a Dios Que Dios Oye Al que clama A Él Oye Mi hermano En esta semana Mi hermano Se me acercó Una hija De una de las que yo tengo Mi hermano Es cobarde Tuviera más que dos Mi hermano Se me acercó Una de ellas Y cuando ella pone La voz muy dulcita Yo me asusto Pero es la manubla Amén Manubla Conocer eso conmigo ¿Verdad? Cuando ponen así De las ovejas Se caen Para pipir Uno se agarra Y dice ¿Cuánto es? Sí, sí Alente se haga uno Cuando uno no le da mucho Yo dije Bueno, está bien Vamos Vamos a un país Dicen ellos Vamos a un país Pero eso sí Vamos a poco Porque la cosa se fue Hermano Y Yo dije Bueno Di la vuelta Me fui Y le dije al Señor ¿Me dolió oye? Me dolió Pero Dios me dijo Bueno, yo sé que estás en prueba Hermano Después llegó una persona Me llamó Y me entregó una plata Yo dije al Señor Es que tú respondes Tú respondes Yo me doy cuenta Que tú Respondes Hermano No importa la prueba Dios responde ¿Qué necesita usted De Dios? Salud Él dijo Pondrán las manos Sobre los enfermos Y estos sanos ¿Qué necesita? Que Dios le ayude Porque tiene una prueba económica Pida de sabiduría Dios Jacob Estaba en una prueba económica Jacob Mi hermano Lo que tenía era mujer Pero estaba limpio Estaba trabajando Allí no tenía hacienda Ni tenía nada Y Dios le dijo Yo te voy a dar una hacienda Ellos llegaron a un convenio Él con la barba Y llegaron a un convenio Pero Dios le reveló Que iba a ser Dios le mostró un sueño Y en el sueño Él veía Que las ovejas Parían más Manchados y listados Que lo que salía De un solo color Dios le estaba mostrando Cómo iba Hacer Cómo iba A trabajar Para que las cosas Le salieran Bien Porque él le preguntaba A Dios Y él comenzó a hacer Como viene el sueño Y agarró Tal vez el sueño completo No esté escrito en la palabra Pero él agarró Mi hermano Una rama de álamos Lo peló Y lo colocó Mi hermano Delante de las ovejas Cuando estas ovejas Se estaban Haciendo cúpulas O se estaban aparejando Y decía que Cuando estaban en ese momento Ella veía La rama La vista Y salían Manchados y listados Y ese rango Dejajó Hermano Y se multiplicó Su hacienda Se le multiplicó Se le multiplicó De una manera Es Especial Dios le dio La solución En las manos De Dios Mi hermano Está la solución Pero tenemos Que consultar Al Señor Señor En tu mano Está ¿Qué vamos A hacer? A mí no se me olvidaba De ello Lo digo mi hermano Cuando llegamos Y recogimos 160 mil bolívares 160 en ese tiempo Y los colocamos allí Mi hermano Y lloramos Por esos 160 bolívares Porque cuánto teníamos Para hacer una congregación De dos plantas Porque tres plantas Ya decíamos Que era de tres plantas ¿Cuánto teníamos Para eso? Teníamos 160 bolívares Y con 160 bolívares Mi hermano Y creyendo en Dios Comenzó la iglesia A trabajar Y Dios La multiplicó De una manera Especial Mi hermano Porque creemos Que en medio De la fricción Y en medio De la prueba Mi hermano Dios también Sabe Bendecir Pero tenemos Que acercarnos A Él Ahora mi hermano No vaya a pensar Ustedes como andan Diciendo por allí Mi hermano Que entonces Cuando el hombre Y la mujer Están haciendo sexo Si piensan en riqueza Le viene riqueza No, si me arrepiente Al diablo Lo que le viene Es un muchacho No le viene más nada Entonces No se vayan A emocionar mucho Y se le vaya A multiplicar a casa Gloria a Dios Por lo cual Teniendo a nosotros En este ministerio Según la misericordia Que hemos recibido No desmayemos Las pruebas No son para desmayar Las pruebas Son mi hermano Para avanzar Cuando nosotros Vemos a un ciclista Perdón Cuando vemos un ciclista Cuando vemos un boxeador Cuando vemos una persona Que se prepara Vemos que aquel Que lo está preparando Lo somete a prueba Y lo prepara Lo pone a correr Lo pone a hacer ejercicio Lo pone para que vaya Aumentando su resistencia Muchas veces dice No puedo Ya voy a desmayar No Lo hace avanzar Hay personas Que vieron a Rocky ¿Verdad? Y vieron lo que hacía Rocky Como corría Como saltaba Hasta que logró hacer Lo que logró hacer Y ahora sí voy a vencer Miren hermano Hay veces Mi hermano Que a muchos de nosotros No nos gusta el ayuno Pero es necesario A muchos Mi hermano No les gusta la oración Pero es Necesario A muchos No les gusta A mi hermano Cumplir con la dieta De Dios Pero es necesario La Biblia dice Mi hermano Que hay cosas Que se nos resisten Hay cosas Que nos adversan Que esas cosas No salen Si no hay con ayuno Si tienen que salir Es con ayuno Y oración Amén Hay personas Mi hermano Que andan cargando Un demonio de orgullo Un demonio de tristeza Un demonio de melancolía Un demonio Mi hermano Llame usted el nombre Que ya no quieren renunciar a él Hay que renunciar Para él no se va a ir Mi hermano Por la buena Tiene que atacarlo Con ayuno Y oración En el nombre del Señor Hay que atacarlo Bueno cuando yo llegué A la quizanta De fuera Había una canción Que decía Que en la quizanta No se levantaba Iglesia evangélica Y me decían Que yo iba a perder Mi tiempo Pero es que yo Venía hermano Yo corrí bien Yo venía preparado En el nombre Del Señor Porque para el que cree Todo es Imposible Entonces ellos creían Eso Pero que creemos Nosotros Nosotros creemos Que Dios está aquí De una manera especial Amén Nosotros creemos Mi hermano De que Dios Está en este lugar Y que de este lugar Saldrán bendiciones En el nombre Del nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que creemos Entonces Que crees tú Que la prueba Por la que tú estás pasando No vas a poder salir Y que necesitas ayuda Si Necesitas ayuda En medio de la prueba Pero esa ayuda No se llama Pedro José Se llama Jesucristo El Señor Amén Esa ayuda Se llama Jesucristo El apóstol Mi hermano Dijo Puesto los ojos Puesto los ojos En Jesús No puesto los ojos En el pastor No puesto los ojos En el que canta Ni en el que dirige Puesto los ojos En Jesús Porque yo tengo Que poner los ojos En Jesús Porque tengo Que avanzar Los apóstoles Llegaron un momento Mi hermano Ellos tenían Puesto los ojos En Jesús Si lo tenían Allí Judas No era el único Que no lo tenían Puesto en Jesús Lo tenían Puesto en la mochilita Donde metían Pero había Pero había Que le tenían Puesto los ojos En Jesús Pero cuando Llegó el momento En que a Cristo Lo agarraron Cuando llegó El momento De la prueba En que el Señor Sabía que tenía Que cumplir Con la palabra Como cortero Fue llevado Al matadero Enmudeció Y no abrió Su boca Hermano Y cuando lo vieron Después en una cruz La Biblia dice Mi hermano De que ellos Se esparcieron Se fueron Porque nadie Le gusta estar Cerca del que Tiene una prueba A la gente No le gusta Estar cerca Del que tiene una prueba A la gente Le gusta estar cerca De aquel Mi hermano Que camina victorioso La gente Le gusta estar cerca De aquel Mi hermano Que aunque le venga La adversidad Mi hermano Se siente batallador Y dice Yo sigo adelante En el nombre Del Señor La gente Le gusta estar cerca De aquel Que ha pasado Por diferentes Tribulaciones O adversidades Pero que se ha sabido Levantar En el nombre Del Señor Y todavía Se mantiene firme Robusto En la fe Parado Sobre la roca Dándole la gloria Al Señor Aleluya Dándole la gloria A Dios Cuando pensaron De que ya Cristo Estaba totalmente Merecido Ellos se retiraron Hay veces pensamos Mi hermano No es que ya La bendición Se acabó Es que ya Los hermanos No son como antes Es que ya La cosa es diferente Hermano La Biblia dice Transforma Por la renovación De vuestro entetimiento Y el apóstol Pablo Dice Todo lo puede En el Señor Que me fortalece Lo tenemos que decir Aunque el médico Te diga Que te vas a morir Tú te tienes Que levantar En el nombre Del Señor Y decir Lo que dice La palabra Todo lo puede En Cristo Que me fortalece Yo he hablado Del hermano Que tenía un cáncer Era bautista Y le declararon Que tenía un cáncer Y él escuchaba A los pentecostales Que decían Cristo sana Los píces Y da poder Y él se fue A la Biblia Para ver si la sanidad En verdad era Para estos días Y se dio cuenta Que decía Que la opción En la tierra Pasará La palabra De Dios No pasa Que la sanidad Es para este tiempo También Y él dijo Señor Entonces yo me levanto Yo no creo Más en este cáncer Y yo me voy A predicar la palabra Y dejo ese cáncer En tus manos Y a los 20 años Mi hermano Después de que Le habían diagnosticado cáncer Se le acercó Un amigo Que sabía Que él había tenido cáncer Y le dijo Fulano ¿Y qué pasó Con el cáncer Que tú tenías? Él dijo Cristo se lo llevó Hermano No te detengas El diablo Quiere que te detengas No vea la adversidad El diablo Quiere que vea la adversidad Veamos a Cristo Y digamos Que en el nombre Del Señor Hemos tomado La decisión De no detenernos Sino de seguir Adelante En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Si aparece la adversidad Tenemos al Señor Para ayudarnos Si aparece la prueba Tenemos al Señor Para levantarnos Y después que esta prueba Haya terminado De parte de Dios Vamos a recibir Una gran bendición Dice el apóstol Por lo cual pido Que no desmayéis A causa de mis tribulaciones Por vosotros Las cuales son Vuestra gloria Ellos venían En este caso Que así como Cristo Pablo estaba siendo Atribulado Él estaba pasando Bueno aquel Que hablaba De que ahora Están siendo atribulados Pero Pablo decía Estas pruebas Para mí Redundan en ganancias En el nombre Del Señor Amén Porque él tenía Una claridad Él sabía Mi hermano En qué consistía La salvación Y él sabía Mi hermano Hacia dónde iba Nosotros sabemos Hacia dónde vamos Nosotros sabemos Hacia dónde vamos Hay unos que se están Confundiendo Y quieren llegar A una presidencia De un país Otros se están Confundiendo Y quieren llegar A la alcaldía De un país Nosotros sabemos Mi hermano Que vamos a llegar Al reino Vamos a llegar Al reino De los cielos Y en el nombre Del Señor Mi hermano Hemos decidido Renunciar Mi hermano A todo aquello Que puede estar Tratando De evitar Que nosotros Avancemos Si estás en prueba Levántate En el nombre Del Señor Si sientes Mi hermano Que estás viendo Oye Yo recuerdo Mi hermano Cuando yo veía Como pastor De que muchas iglesias Mi hermano Estaban perdiendo Avivamiento Y yo veía Que la prueba Estaba entrando A una iglesia A tal iglesia Se le fueron 15 creyentes A tal iglesia Y veía A mi hermano Y yo lo decía A usted Y yo le decía Hermano Vamos a orar Porque yo no quiero Que esto no suceda A nosotros Yo sé que el diablo Viene atacando Porque Dios Ha dado una bendición A la iglesia Dios está llamando Jóvenes Dios está despertando El entendimiento Mi hermano De la gente Y le está dando A conocer Lo que es la salvación Y la vida eterna Y la ventaja De seguir a Cristo Y morir para el mundo Pero el diablo También viene atacando Que el Señor Lo reprenda Y es necesario Que en medio De esa embestida Del adversario La iglesia Permanezca En pie Permanece segura Yo sé que iba a venir La prueba Yo sé que la prueba Se iba a sacar Pero le doy gloria A Dios Porque en medio De la prueba La iglesia Aquellos que han entendido Han permanecido En pie Dándole la gloria Al Señor No desmayamos No estamos llamados A desmayar Estamos llamados Es a seguir Adelante Hoy cuando venía Yo veía un carro Yo venía con una De la silla mía Y veía que un carro Estaba echando humo Yo dije Ay se rompe ese carro Porque yo veía Que el humo Estaba saliendo a su lado Con poca fuerza No tenía fuerza Entonces ella me dice Papá Pero todos los carros No echan humo Por detrás Yo le dije No Ahí es en el humo Nosotros vemos La fuerza del carro En la manera Como sopla Ahí es cuando el carro Echa humo Blanco Así No dice Escaluración Es mayor cosa Pero cuando ya Estamos viendo Mi hermano Que echa humo negro Humo azul Ya estamos pensando De que ya Ya hay aceite Ya hay un problema Ya Ya la cosa Es más grande Ah yo creía Que todos los carros Echaban humo Y que nos importaba Lo del humo No Se importa Y importa También la fuerza Con que echan ese humo Porque eso nos dice Como usted el motor La fuerza Que tiene el motor En medio de la prueba Mi hermano Y de la adversidad Aunque seamos humo No perdamos la fuerza Amén No perdamos la fuerza Mi hermano Porque Dios sabe Mantener el aceite En nuestras vidas Amén Nosotros Mi hermano Esta es una congregación Que tiene unos testimonios Muy bonitos Hermanos Somos pequeñas Pero tenemos unos testimonios Muy bonitos Aquí hay hermanos Que se enteraron De la enfermedad De la hermana Josefina Y cuando yo voy A una iglesia Ellos me preguntan Por la hermana Josefina Y ellos dicen Oye Esa hermana Dios la bendita Esa hermana Verdaderamente Es una hermana De Dios En medio de la prueba De la adversidad Y de lo que pueda decir El médico Mi hermana Se ha mantenido En fe Nosotros queremos Una gran bendición De parte de Dios Hermano Y yo creo Tenemos una bendición Tenemos gente Llamándonos Mi hermano De un país lejano Holanda Y allá vamos a ir Amén En el nombre del Señor Por la fe Mi hermano Nosotros vamos En el nombre De Dios Vamos a ir Si creemos En el nombre De Dios Levante la mano Los que están haciendo Gestiones por los pasaportes Mira Allá hay gente Haciendo gestiones Por los pasaportes Porque creemos En el nombre Del Señor Que vamos A ir Pero hay una bendición Más larga Porque nos están Llamando De un lugar Más lejos Amén Levante la mano Los que quieran El pasaporte listo Amén Gloria a Dios Tenemos el pasaporte Listo Mi hermano Tenemos todo listo Y no llevamos maletas Porque hasta el traje Nos lo van a dar Y así que no quieren Suelte la maleta En esta mañana Suelte la maleta Porque la maleta Y a ti no le sirve ya Así que suelte la maleta Y prepárese Que en el nombre Del Señor Debo estar preparado Porque pronto Viene Cristo A llevarse Su pie El Señor Viene a llevarse Su cuerpo Hay quienes No lo creen Porque lamentablemente Le han estado Predicando Una palabra Sin sentido Y le han estado Hablando De un evangelio Que únicamente Los átilos Limita Permanecer Sobre la faz De la tierra Pero el evangelio Que nosotros Predicamos Dice que el Señor Vendrá Dice con voz de mando Con voz de arcángel Con profeta de Dios Dice la palabra Y dice que los que están Durmiendo serán Resucitados Despertados Levantados Y dice que los que estamos Vivos creyendo Esta palabra La Biblia dice Que seremos Transformados En un abrir Y cerrar de ojos Y seremos Alzados al cielo Y recibiremos Al Señor Allí en los cielos En las nubes En los aires Y nos uniremos Para estar con Él Por siempre Y por qué Dios Escribió eso En la palabra Hermano Porque al mundo Ya el mundo Usted es prueba Ya hay naciones Mi hermano Como Irán Que se están destruyendo Muertes Por todas partes Y ya lo que se avecina Mi hermano Es una guerra terrible Sobre la faz De la tierra En los países Están tomando Procesión Y la iglesia De Cristo Sabe que eso Va a suceder Y nosotros Lo estamos preparando Porque cuando se dispare El cañón En esas naciones La iglesia Saldrá disparada Al cielo Porque Cristo Me dirá Subí acá Y el pueblo Se irá con el Señor Así que mi hermano Olvídese De las pruebas Entréguese Al Señor Y siga Caminando Hacia adelante Ponga Confianza En el Señor Que Él se va a encargar Mi hermano De ayudarlo En lo que usted Necesita ser ayudado El salmista dijo Pacientemente Esperen Jehová Y Él oyó Mi clamor Él ha oído Mi clamor El Señor Ha oído El clamor De su pueblo Y el clamor De su iglesia Y el Señor Ha oído Su necesidad Así que esta mañana Usted se levanta Levante ese pueblo Del Señor Tómenle la mano Al hermano Que tiene al lado A la persona Que tiene al lado Tómenle la mano Tómenle la mano Allí Mi hermano Le voy a decir algo En un experimento Mi hermano Estaba muriendo Un Señor Y la esposa Lo tenía tomado De la mano Y llegó el momento Que el Señor murió Y la esposa Lo tenía tomado De la mano Y los instrumentos Mi hermano Marcaban que estaba vivo Y los médicos Le decían Ya murió Pero mire Los instrumentos Está vivo Y los médicos Le dijeron Suéltale la mano Y cuando le soltaron La mano Los instrumentos Mi hermano Se apagaron La vida Que estaba en ella Pasaba a través Del que había marcado Hermano Si tú necesitas Que te ayude Toma la mano De tu hermano Si tú necesitas Fortaleza Toma la mano De tu hermano Si tú necesitas Que el Espíritu De Dios Atraviese A través de ti Y revise Todo Y corrija Todo Toma la mano De tu hermano En el nombre De Jesús Que en esta mañana En el nombre De Jesús La vida Que está al lado De tu hermano Esa vida Que viene de Dios Va a correr Por todo tu cuerpo Y va a sacar Todo aquello Que necesita Ser sacado En el nombre De Cristo Para que tú Vivas delante De Dios Para que recibas Sanidad En el nombre Glorioso De Cristo En este momento Señor Yo clamo A ti juntamente Con la iglesia Mi Dios Así como la iglesia Permanece Permanece unida Unida como un solo Hombre Unida a un solo Cuerpo Mi Dios Santo Clamamos aquí Y creemos Que la vida Que fluye En este momento La vida Que está fluyendo Señor A través de Dios A través de ellos Que es tu vida Está trayendo Está trayendo sanidad Está trayendo fortaleza Está trayendo fuerza Está levantando Señor El ánimo Al hermano Mi Dios Que no ha perdido En el nombre Glorioso De Cristo Aleluya Gloria a Dios Alabados En el nombre De Jesús Gloria a Dios Reciben En el nombre De Jesús 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 Reciben 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 Aleluya Gloria al nombre Señor Dios, en este momento Señor Dios, nos pido, Dios Santo que con la autoridad que tú has estado en esta contra de la iglesia, en tu nombre mi Dios, todo espíritu de apatía que quiere entorpecer la vida espiritual del hermano, se va mi Dios Santo, yo pido Señor Dios, que todo espíritu de enfermedad que viene para afligir el cuerpo se va en el nombre glorioso de Jesús de la sabiduría, yo pido Dios amado, que la sanidad Señor recaiga en los cuerpos Señor Dios, que lo necesita en esta mañana, en el nombre glorioso de Cristo, mi Dios Santo oh Dios, sana, pon tu mano Señor Dios, donde está herida y sana, mi Dios amado cierre en el nombre glorioso de Cristo sana, mi Dios, en el nombre de Jesús de la sabiduría, para tu gloria Señor, para tu honra, mi Dios Santo ahora presenta los corazones, mi Dios, de la palabra cualquier corazón donde se siente herido Dios aquellos corazones que no entienden Señor Dios todavía yo los presento delante de ti Dios yo digo Señor oh Dios que mi mano vaya así como yo la veo ahora Señor en este momento esa mano cristalina transparente vaya Señor y toque ese corazón en el nombre de Jesús ahora mi Dios Santo en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret pido por los hermanos que no vinieran Señor que no están aquí en este lugar si están en aflicción Señor y no entienden todavía yo pido en este momento que tu mano poderosa sea sobre él y al nombre glorioso de Cristo que tu mano poderosa sea sobre él